Preguntas el porqué No sabe decir que la razón Yo no lo sé Perdóname Ni una sola caída No más besos que no Ni una sola caída Esto se acaba aquí No hay manera ni forma De decir que sí Siento volver a la boca No hay manera de vivir Si no tendré que irme así Sin decirte adiós No hay manera ni forma No hay manera ni forma No hay manera ni forma Ni una sola caída Esto se acaba aquí No hay manera ni forma Ni una sola caída No hay manera ni forma No hay manera ni forma Si no, no lo sé Oye, que no lo sé No sé Sí Yo, baby Desolvira lo que has hecho Me partes el alma por despecho Si un pedazo mi corazón ya está Ya no sabes que la vida sin ti no es igual Yo no sé que la vida sin ti no es igual Yo no sé que la vida sin ti no es igual Alguido en mi vida Yo no sé que la vida sin ti no es igual Yo no sé que la vida sin ti no es igual Yo no sé que la vida sin ti no es igual Yo no sé que la vida sin ti no es igual Yo no sé que la vida sin ti no es igual Muchas gracias ¡Gracias!